La verdad es que desde la pandemia que veníamos charlando con la posibilidad de participar de estas Olimpíadas, ya que nuestros alumnos tienen una formación técnico en agropecuaria y agroalimentaria y tienen una muy buena formación en lo que es ciencias exactas y naturales y nos pareció una instancia interesante para compartir conocimiento, generar todo un grupo de trabajo, que pudiéramos compartir esta experiencia distinta y además cuando ya pasamos a la instancia nacional ya fue todo un logro para nosotros, así que compartir con otros colegios y que los chicos conocieran otras escuelas y otros lugares donde pudieran desarrollar parte de lo que aprenden día a día en la escuela y volcarlo en otras situaciones como por ejemplo las Olimpíadas. Es la primera vez que participan en este certamen y ya se llevan la medalla dorada, ¿qué significa para ustedes? Nada, una emoción muy grande y unas ganas de seguir apostando y seguir participando e ir por nuevas instancias, así que disfrutamos mucho de todo lo que significó. Desde la primera instancia que fue la intracolegial, armar el grupo, juntar a los chicos y después llegar a la intercolegial, pasar, llegar acá, organizarnos también, conocer la universidad, así que bueno, todo. La verdad que muchas gracias porque estuvo todo muy lindo, todo muy agradable, cómo nos recibieron y todo como se fue transcurriendo, así que muchas gracias. Teníamos los materiales en un classroom y eran los viernes que se juntaban, yo no, pero mis otros dos compañeros del equipo sí, presencialmente a la tarde para practicar y los martes hacíamos reuniones virtuales, ahí sí estaba yo, por los temas de horario y repasábamos temas y también, bueno, con los materiales virtuales, cada uno en su casa iba viendo los temas que le tocan y nos repartimos los temas, biología celular, biología de los organismos y ecología, etología y todo eso, nos separamos cada uno de los tres los temas para estudiar y fuimos así. ¿Se imaginaban que tenían tan buen nivel, que se iban a llevar la medalla dorada? ¿Qué significa para ustedes? Yo no tenía expectativas, la verdad, pero fui, rendí y nada, mis compañeras, no sé, me parece que tenían las expectativas un poco bajas, así fue una sorpresa, nada, eso. ¿Están contentos? Sí, muy contentos los tres, las familias también les mandamos ya mensajes y están todos contentos. La verdad, fue como una montaña rusa, porque yo no sabía si íbamos a llegar a las intercolegiales y cuando llegamos a las intercolegiales dije, bueno, acá está, ya estoy contenta con esto y después llegamos acá, iban diciendo las medallas, iban subiendo y llegó un punto en el que dije, bueno, quedé once, quedé doce, estoy contenta con las manos vacías. Dijeron que salimos primero si sentí que me iba a dar como un paro cardíaco. La verdad, tengo suerte de tenerlos a Facundo y a Vera, porque Vera es como mi persona favorita del mundo, es mi mejor amiga y Facundo también es súper copado y tuvimos una muy buena dinámica que creo que nos llevó también a Loro. ¿Te gustó la experiencia? ¿Qué fue lo que más te gustó de venir a Río Cuarto? A mí lo que me encantó desde el primer momento fue aprender más de Biología, porque yo en las clases de Biología quería más profundidad y quería más y obviamente, bueno, hasta ciertos puntos se puede incluso en una escuela técnica. Así que, desde que me anoté dije, esta fue la decisión correcta, acá puedo ver con todo el detalle que quiera esplayarme, ver cosas más avanzadas, es justo lo que estaba buscando. Y en Río Cuarto se sintió verdaderamente eso de, como la pasión por aprender más. Así que me encantó. Al principio yo conozco a Amanda porque somos compañeras de clase, después a Facundo no lo conocía tanto, pero la verdad que son los dos recopados y medio que no sabíamos cómo dividirnos el trabajo, pero la verdad que salió bastante bien, me cae muy bien, sinceramente. ¿Fue difícil prepararse, estudiar, para luego llegar a esta instancia? La intercolegial fue más fácil, honestamente. Siento que estudié bastante, pero no tanto y hoy siento que estudié menos y me fue mejor, así que bueno. Pero, no sé, siento que estudiamos, estaba bien, porque teníamos ya materias prácticas que ya nos habían enseñado un poco sobre plantas y animales, entonces era como más, ya la teníamos un poco la base establecida, así que era más fácil, me imagino. ¿Qué fue lo que más te gustó de toda esta experiencia? Honestamente, no el tramo de las 10 horas en micro, pero en sí estar acá, estuvo lindo. Yo igualmente si no ganábamos con estar acá, ya estaba feliz, estaba muy contenta. Gracias. 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 Gracias.